de evitar que en Armer unifique Abril Hombre Alimax 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un para un absurdo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 A la más, a la más, a la más. A la más, a la más, a la más, a la más. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chiri... ...Sylmos ...Caray? A-A-L-A-L-A-L-A-S ¿Ví a Monado? ...Ha-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-S ...Ha-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-S ¿Qué? ¿Pondus? ¿Rogen? ¿Pondus? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Erectus! ¡Suscríbete! ¡Alemas! 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 Los dioses han bendecido a nuestro gran faraón Narmer y unido a nuestra gente. Egipto está destinado a convertirse en la civilización más grande que se ha visto. El faraón te ha prometido un lugar en la lápida de piedra. La reputación de un Egipto unido se expande por todos los rincones del mundo y el comercio ha aumentado enormemente la riqueza de tu pueblo. Debido a esta prosperidad, el faraón Yoser ha decidido que una más taba, una simple tumba de barro no será suficiente. ¡Hala más! 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 ¡Suscríbete! 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 Summers Rogan? Rogan? Alamas? Pilari? 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 Con los materiales que has obtenido, se construye la primera pirámide de Egipto en honor al faraón Yosero. La gente de tierras lejanas está asombrada con este logro y la fama de Egipto crece. El sucesor de Yosero ya tiene planes... La cultura egipcia está floreciendo y... Egipto es una tierra bendecida con abundancia... La cultura egipcia está floreciendo y la población crece... ¿Lori? ¿Dónde se puede? ¿Para de Catastro? ¿Para de Catastro? ¡Majú! ¡Majú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Raken? ¡Señor a ese poder! ¡Suscríbete! 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 Calare ¡Suscríbete! ¡Maldonado! ¡Suscríbete! 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 La ciudad sagrada de Heliópolis y sus poderosos templos han sido desvalijados por los saqueadores libios. El faraón, furioso, te ha despojado de tus títulos y te...